Entre tú y yo, el límite es un momento oportuno. Entre una semilla y un bosque, el límite es una estación de lluvias. Entre cerca y lejos, el límite es cuestión de perspectiva. Entre mi país y el vecino, el límite son 15 kilómetros de agua. Entre mi país y el vecino, el límite es una cadena de montañas. Entre mi país y el vecino, el límite es un momento en el que se rompió la historia. Entre un grano de arena y otro, el límite apenas se ve. Entre dos gotas de agua, no hay límite. Entre una piedra y otra, el límite es un roce. Entre un roce y el fuego, el límite no sabemos si es la suerte o una revelación. Sí, a veces el límite entre dos mundos posibles es algo diminuto. El límite entre un pez y un dinosaurio, por ejemplo, que es salir del agua. Entre un límite y otro, el límite es una sucesión de oportunidades. Entre un sueño y una posibilidad, el límite es un paso decidido. Entre un cuerpo y otro cuerpo, el límite podría ser una pregunta adecuada. O tal vez la noche. El límite entre un perro y la luna nunca ha sido ladrar. Entre esta vida y otra vida posible, el límite es lo que logremos hacer. Todas las veces que he dicho límite, tal vez podría haber dicho puerta. Todas las veces que he dicho límite, tal vez podría haber dicho puerta. Gracias por ver el video. 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 Gracias.